Este templo parece promesante. Todos los días me escuchas y me ves. Pues es que es mi roleplay. Soy yo, bro. Mamadísimo. Con el yamadísimo. Gracias. No, mamadísimo. El roleplay original. Qué increíble. El roleplay original, Rox. Mira, yamadísimos. Supongo que ya no puedo reírme de las siestas de nadie. Qué increíble. Y Rox, este, hola. Ah, disculpanos. Estamos algo desorientados. Es un placer conocerte. Soy el de Go roleplay primigenio mamadísimo. Él es el líder de los custodios, de los shepherds. Yo soy Robin, su estratega. El yamadísimos. Ay, qué rico. Dice, si nos has despertado tú, te doy las gracias. Dice el yamadísimos. En efecto, soy Rox. Hay dos emblemas en el mismo brazalete. Sí, pero no es nada raro. Al yamadísimos y a mí nos unen lazos muy fuertes. Más fuertes que el destino. ¿Verdad, niamadísimos? ¿A qué te refieres? Le hice un juramento al Debu cuando perdimos a su hermana mayor, la venerable No Tepper. Si mal no recuerdo, era No Tepper, Emery. La venerable No Tepper. Ninguno de los dos estaba a su altura, pero juntos logramos complementarnos para mejorar. Desde ese momento colaboramos para superar todo tipo de dificultades, sin importar el peligro. Mi hermano y yo somos hermanos. ¿Verdad, niamadísimos? ¿Qué buenos recuerdos de la Awakening? Mi hermano intentó traer la paz al mundo. El Debu y yo, no, el neumadísimo sillón hicimos realidad su sueño. ¡Qué increíble! Es una historia maravillosa, pero ya quiero jugar Fortnite, dice el Rocks. ¿Les gustaría ayudarnos para ya irnos a Fortnite, dice el Rocks? Claro, Rocks, sería todo un honor, pero tranquilo, viejo. ¿Con calma? Pero si todavía no le he contado a Jonah que no he jugado nada con ustedes todo el día de Forloco. Sabía que tendrías calma, porque cada vez estás más mamadísimo, Rocks. Krom seguía sus instintos. Él me confió en el momento también, aunque no he perdido mi memoria. El Debu también obedece a los instintos de Fortnite, pero también confió en mí a pesar de que olvidé mi pasado. Que también, niamadísimos, será bien. Y también, según yo, es ganso del Fortnite, ¿verdad, niamadísimos? En tal caso, agradezco su confianza, dice Rocks. Sin embargo, antes de unirnos a ustedes, tenemos que ver de qué están hechos. Cierto, para ganar hace falta temple y fuerza. Comprobaremos si poseen ambas cualidades. No te preocupes, es solo una prueba. Esfórzate y quizá logres convencernos. Entendido, cuando quieras. Se le prende el ganso al Rocks por el Fortnite. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.